En la calle 167 con carrera quinta en el sector de Soratama, en Usaquén, un joven de aproximadamente 25 años de edad perdió la vida de dos impactos de arma de fuego en su cabeza. La SIJIN está adelantando esta investigación y una de las hipótesis es posiblemente por tema de microtráfico. Los hechos se presentaron sobre la una y 30 minutos de la madrugada de este miércoles. Una patrulla de la policía que pasaba por el lugar alcanzó a reaccionar para dar captura a los agresores. Efectiva la reacción de la policía, teniendo en cuenta que fue en tiempo inmediato la captura de estos tres sujetos que cometieron el homicidio. Los tres jóvenes detenidos ya fueron reseñados por la policía junto con las armas incautadas para ser presentados ante un juez. Son personas jóvenes, no registran hasta el momento antecedentes. Se está haciendo la verificación por parte de la SIJIN, llevándolos a la reseña para ver si tienen algún tipo de antecedente penal.